uuuh, efectivamente bienvenidos a todos en este sobreviviendo 100 días y en el día de hoy vamos a estar sobreviviendo 100 días en el end significa que vamos a estar 100 días dentro del end bla bla bla, no, vale, he hecho un sobreviviendo 100 días al overworld he hecho un sobreviviendo 100 días en el nether y vamos a estar 100 días, millas comillas, en el end, vale, evidentemente en el end no hay nada que hacer durante 100 días aparte de farmear el hitras de mierda que pues, bueno, no vamos a comentar, eh, con este, con este vídeo voy a dar por finalizada esta serie de sobreviviendo 100 días, vale, no voy a hacer más no voy a hacer más, ya os lo digo, eh, pero si tiene mucho éxito tal harás más, no, me da la suda, vale, tengo otros proyectos, otras ideas, otras series que me gustaría y me molaría hacer así que este es el último vídeo de RTX que hago, vale, en el anterior vídeo dije, oye, eh, vamos a farmear una armadura mejor y tal, de la que ya tengo problemitas, problemitas, y es que como veis, al fin de tal agua, protección 4 y rompible 3, y rompible 3 y caída de pluma 4 o sea, no sé yo si realmente necesitamos un mejor staff o no, si os he de ser completamente sinceros, eh, o sea, si, si queréis que os sea completamente sincero, no sé yo si realmente necesito un mejor, lo que vamos a hacer va a ser, coger el escudo y lo que vamos a hacer va a ser prepararnos, vale, como os acordaréis en el anterior episodio, hoy en día sobreviviendo al Nether, lo que hicimos fue farmear, vale, es que además voy con un afilado cuadro, lo que hice fue farmear los utensilios necesarios para poder ir al Nether, vale, y cuáles son estos, pues básicamente los vamos por aquí y creo que los guardé los guardé en el cofre, en la estructura que hicimos esta sí, aquí están los 12 ojos de Ender y hay más perlas, tengo polvo, vale, entonces con este staff deberíamos ser capaces de pasar, vale, entonces, ¿qué voy a hacer yo de cara al dragón? pues me voy a preparar, vale vamos a ir con pocioncillas de caída de pluma, a caída de pluma, a caída lenta, vamos a ir con bloques vamos a ir con todo lo que se necesite para ir para el dragón, eso es lo que nos vamos a equipar y lo que vamos a hacer va a ser matar al dragón con RTX, que como se verá, no lo sé, vale por si las moscas me voy a tratar de hacer una poción de visión nocturna, vale, porque puede ser que se me líe un montón por lo que sea, se vea súper oscuro, que me tome una visión nocturna y ya se vea mejor, no lo sé, vale por si acaso, por si acaso, entonces, para empezar, para empezar yo creo que lo suyo sería ver un poco que tanto oro tenemos vale, no tenemos demasiado, no tenemos demasiado, así que no vamos a poder abusar de las montanas de oro no sé si habrá alguna calabaza por aquí cercana, no voy a ir a buscarla, la verdad, pero sí, vale así como idea para Enderman me gustaría ver qué tradeos ofrecen mis aldeanos, ya sé que no tengo muchas esmeraldas, pero creo que tengo algunos muy bien, ¿cuáles son? ¿qué ofrece? protección 4, claro, a lo mejor sí que nos interesa conseguir protección 4, vale, teniendo esa aranjita de vacas y tal, a lo mejor sí entonces lo que voy a hacer va a ser matar vacas para obtener una mejor comida y primero de todo vamos a farmear ese protección 4, vale, no sé dónde tenía el yunque, si rompí el yunque, no lo sé la verdad no, no parece que haya ninguno, se me hace raro, a lo mejor lo terminé rompiendo y dije, bueno entonces lo que voy a hacer ahora va a ser, pues eso, reproducir vacas, obtener esmeraldas y hacerme full prote 4 eso para empezar, ah, bueno, aquí tengo ya, lo voy a poner ya en el inventario ya hay libros, ya hay bastante papel farmeado, pero bueno, vamos a ver de qué podemos llegar a ser capaces farmeando un poquito los materiales vale, gente, os explico, debajo de la zona de los aldeanos he escuchado mucho ruido y me he encontrado hasta un puto cerdo, o sea, había un cerdo literalmente debajo de la zona de los aldeanos y es que está plagado de mobs, por algún motivo, que desconozco ahora mismo me tiro ahí y me matan, bueno suerte que he vuelto a subir, suerte que he vuelto a subir mamá, cómo son los pequeños pues, sí, sí, ahí, he escuchado un esqueleto por aquí es que esto es una cueva, tío tengo una cueva bajo casa, tío, por la cara por la carísima, tío, por la carísima es extremo, tío por otra parte por otra parte, mira, me ha salido por otra parte por otra parte me gustaría enseñaros algo que estoy haciendo este vídeo streameándolo ¿vale? en la plataforma en la que hago streams abajo en la descripción entonces, por otra parte, vamos a regenerar primero me han comentado que tenía más oro en la estructura del nether así que vamos a recoger la... vamos a recoger el oro que haya por aquí perfecto, y aquí está 22 lingotitos de oro que me sobraron perfecto, la verdad me va a ir... me va a ir estupendo ahora lo que voy a hacer va a ser poner un aldeano flechero para conseguir esmeraldas de manera más fácil y posiblemente ponga algún clérigo no sé qué tantos drops de mobs tengo pero posiblemente que... eso os lo digo para que sepáis un poquito por dónde van a ir los tiros bueno, pues gente, nivel 38 mucho, he estado farmeando ya un buen ratito me gustaría matar otra vaca más porque necesito uno de cuero solo primero, me han dado de más, ¿no? me han dado... pensad perfecto vale, pues... os odian un poco eh... perfecto lo que voy a hacer ahora es nada más y nada menos que tradear con aldeanos, ¿vale? como veis tengo la granjita esta por aquí así que lo que vamos a hacer va a ser colocar el polvo de uso por aquí mientras recolectamos toda la caña de azúcar de alrededor como veis tengo un montón de madera para tradear y tengo ya un stack y 46 esmeraldas lo cual debería hacer que en cuestión de absolutamente nada consiguiese todo el stack necesario así que lo que voy a hacer va a ser subir aquí perfecto, subimos aquí y... ayuteo, papel vamos a craftear todos los libros que podamos vamos a... eh... conseguir todas las esmeraldas a través de esto todas de esto vale palos cuidado de no craftear tal hostia, 57 esmeraldas tío pues me cobran caro, chat me cobran caro pues me voy a tener que esperar a que trabajen no les puedo pues nada eh... nos vemos en el siguiente clip lo bueno es que esta va a ser la tercera noche por lo cual van a spawnear phantoms y eso significa que voy a poder conseguir pociones de caída lenta ¿vale? así que voy a ir preparando un poquito lo que vendría siendo pociones ¿vale? que para eso se necesita arena y creo que no tengo arena así que voy a ir preparándolo todo lo que es el brebaje de las pociones ¿no? y pues nada supongo que en el siguiente clip nos veremos ya con todo tradeado una pena lo que quería hacer en este clip pero bueno os voy a enseñar un poquito también lo que he conseguido eh... que es bueno los tres libros estos van a ser los de protección ¿vale? he reunido aquí los lingotes he conseguido estos cohetes y nada una cama flechas no está mal aquí por aquí que me ha sobrado vale pues nada luego otra parte por otra parte no sé si me ha sobrado madera así que me ha sobrado uno, dos perfecto vamos a hacer así tengo trece manzanas de oro que ya las puedo ir gastando ya no puedo más ¿no? solo me daba para diez manzanas de oro ya necesito más manzanas de oro ok that's good luego por otra parte he hecho aquí una pequeña base para farmear madera ¿vale? que dudo usarla más aunque bueno si los precios están elevados a lo mejor pues me pongo a farmear ahora y compro todo con los precios elevados que no sería mi... así que nada vamos a hacer el tema de pociones vaya gente disculpad ya tengo las esmeraldas ¿vale? al final han trabajado y se las ha actualizado el tradeo malas noticias justo hoy spawneaban phantoms pero no vamos a poder no vamos a poder hacer las pociones porque no tengo verrugas que soy retard así que no vamos a tener ni siquiera las de visión nocturna pero por otra parte bastante buena es que vamos a coger ya el hierro y es posible que nos vayamos ya hacemos un yunquecito por aquí es muy posible que nos vayamos ya que no tiene protección resolución perfecto esto perfecto y yo por mi me voy ya dormimos esta noche y nos vamos ya me llevo mi cama y poco más me dijeron que llevase madera llevo 38 stacks de madera por tema cofres por tema todo eso no tengo para recolectar ender chest pero bueno y yo creo que ya tenemos el staff necesario para poder irnos ¿vale? en cuanto a bloques base vamos a llevar tierra ¿vale? no sé si me dejo algo ahora voy a estar consultando chat pero sí o sí nos vamos a ir ya la verdad porque ya he estado farmando un buen rato me ando para nada los ojos de lente flechitas para el arco la cama y finalmente necesitaríamos necesitaríamos todo lo que es el tema de me falta algo pero no sé el que es me falta algo pero no sé qué es ¿qué me falta? había pensado algo y me falta luego lo voy a echar al menos doble cubo de agua doble cubo de agua es esencial pero no era eso no era eso no era eso ¿qué puede ser? dormir a lo mejor voy a tirar el primer ojo voy a tirar el primer ojo grabado ¿vale? así que no os preocupéis que quiero que veáis como con RTX tío que a lo mejor se ve increíble eso me falta algo y no sé qué es me faltáis vosotros chat no sé qué me falta es algo que había pensado pero no sé qué me falta no veo que no veo que que era en base a la madera tengo ya manzanas de oro doble cubo yo creo que ya podemos ir si me falta algo voy a revisar todos mis cofres si veo algo que diga oh wow ultra útil nada y finalmente nada ¿verdad? pues vamos a dormir vamos a dormir vamos a tirar el primer ojo de Lent ¿vale? finalmente después de haber estado farmeando tanto rato primer ojito de Lent a ver cómo se ve ojito de momento se ve normal como sea lo mismo me voy a cagar ah quiero llorar quiero llorar bueno las partículas se aparecen y desaparecen ¿no? como siempre ¿vale? pues nada vamos a ir vamos a ir para allá gente let's fucking go bueno pues gente ahora tiro el ojo y pues como veis ya directamente se va para abajo así que vamos a intentar recogerlo no se me ha roto ninguno no si tengo antorchas no no tengo antorchas lo que vamos a hacer va a ser bajar ¿vale? vamos a ir bajando ya directamente a los strongholds como sabéis no vamos a volver al overworld es la última vez que vamos a jugar a esto y el video se termina cuando consiga el itras ¿vale? lo recuerdo así que es lo que es lo que vamos a ir a hacer nos vamos a ir directos a por el dragón todo lo que es el proceso del stronghold no hace falta grabarlo o sea lo que es encontrar el portal del stronghold grabarlo ya lo mostraré cuando lo encuentre así que nos vemos en cuanto encuentre el portal e iremos a matar al dragón ya en el siguiente clip muy bien pues gente ya estamos aquí en el end como veis tengo nada las dos librerías ¿vale? por farmear que no las voy a farmear me he dado cuenta de un error y es que tengo el escudo muy mal siempre siempre ocurren errores la verdad pero bueno es lo que hay es lo que hay vamos a intentar no mirar muchos endermans esta sala me parece muy muy épica el generador también y vamos a gastar literalmente todos los ojos cosa que no suele pasar mucho la verdad que que llegues con los ojos justos pero ahí está ¿vale? vamos a ir ya vamos a ir ya contra la batalla contra el dragón si muero es lo que hay vale vamos a colocar una cama blanca no puedo acostarme hay monstruos cerca vamos a iluminar toda la zona bastante esperemos que se vea esperemos que se vea bien vamos a dormir tranquilos perfecto aquí spawnearemos ¿de acuerdo? voy a poner aquí un stack de bloques por si lo necesito porque a lo mejor voy a devolver con un stack de bloques deberíamos ir tirando o incluso dejando una enderpearl ¿no? vale pues entonces las puedo dejar dudo usarlas uff se viene se viene pelea contra el dragón yo no sé si estoy preparado para esto el mechero no sé si lo voy a necesitar la verdad lo que sí que voy a necesitar es mucha concentración usar muy bien las enderpearls farmear un par de enderpearls antes de de empezar a pelear pero bueno eso ya vamos a jugar con la pala pala es que hay que jugar con pala y pico en el mismo inventario eso es complicadísimo eso es complicadísimo no sé cómo lo voy a hacer yo creo que me voy a poner la pala aquí y la comida quizás no lo hago nunca pero creo que es lo mejor y las enderpearls no me gusta tenerlas prefiero tenerlas en el 2 no suelo jugar así con esta hotbar es una hotbar nueva ya sabéis que pasa cuando juegas con hotbars nuevas que se te lía todo un poquito pero bueno rompo el spawner no lo vamos a meter directamente espero no morir desearme mucha suerte gente vale justo lo que planeaba ya he visto ya he mirado el primer enderman a los ojos perfecto vamos a ir con cuidado cuidado está enfadado no sé cuánto le va a durar el enfado cualquier cosa tiramos enderpearl pero sin pensarlo vaya claro se pone justo ahí tío normal vale ya estamos cargando el ender dragon el end se ve bastante bien así que por esa parte perfecto espero no tener que usar todas las todas las enderpearls la verdad ahí va el primero ahí va el primero venga ahí va el ender dragon perfecto lo esquivamos un poquito vale voy a intentar marcar un poquito los que ya hemos roto el escudo es lo que os digo no me va a durar nada es una putada pero es lo que hay ese otro a ver la magia la falla el ender dragon ahí mira como protege el ender crystal no no le estoy dando nada a lo mejor ahí va a embestir en breves vamos a ir con cuidado no puedo fallar muchas flechas porque no tengo muchas la verdad esa es la razón y porque no puedo permitirme viajar a spots demasiado altos vamos a comer ya manzana de oro bueno es que no sé si tenerla para tener dos foras extras o no tío el dragón de momento está on point está lanzando demasiadas demasiados puntos de magia y no le estoy haciendo mucho caso que digamos es que tengo miedo de mirar a los ender vale le he de pillar la altura ahí el truco de las flechas tío joder es que no les doy el no sé cómo está aguantando tanto lo voy a decir vale el agua en el 2 por favor ya hemos gastado un ender pel ahí a lo loco vale voy a tanquearme al enderman me voy a tanquear al enderman si morimos no pasa nada o sea las cosas como son si muero vale nos vamos a alejar vamos a hacer carga ahora el dragón creo no nos ha hecho carga no estábamos en su punto de visión supongo a ver si puedo tirar ese tío vale ahí está ahí está lo hemos tirado cuántas flechas tengo 40 bueno todavía estamos bien todavía estamos bien todavía estamos bien vamos a poner marca venga nos enviste ahora sí cuidado siempre con la ender pel en la cabeza cuando nos enviste porque siempre se nos puede liar nunca hay que confiarse con el dragón es lo que hay otro más fuera comemos la mejor comida del juego perfecto cuidado que no nos envista no debería no desde ese ángulo pero ya sabéis que los dragones son hijos de puta mira ahí lo tienes ahí lo tienes 5 los enviste venga uno menos perfecto ahora sí ahora sí que les estamos dando no sé cuántos quedarán la verdad no deben quedar muchos nos enviste otra vez perfecto con la ender pel en la cabeza cada vez que nos enviste pensando venga a ese molaría darle tío molaría darle pero es muy complicado nos va a embestir vale voy a hacer un pilar a las afueras y voy a disparar una flecha si no no le voy a dar eso o o hacemos así es un poquito más risco y vamos a tomar manzana de oro hostia no sabía que quedaba aquí uno bueno no me la falles cabrón vale 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 fuera si tira magia ender pel para abajo instantáneamente buena 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 no vale vale bien vale bien necesito regenerar un poquito voy a intentar matar algún enderman cuando se ponga cuando se ponga ahí en el centro voy a matar algún enderman necesito más ender pel con 4 no voy seguro es que eso lo digo con 4 1 no puedo ir seguro te han visto en cualquier momento el ender dragon mira ahora me viene este vamos a ir con el cuidado con el mayor cuidado posible vamos a colocar agua en el centro vamos a tomar manzana de oro estamos en una situación un poquito comprometida vale de ahí nos han vistido el ender dragon lo hemos esquivado vamos a intentar matarlo ojito ojito que nos vienen unos cuantos vamos un ender pel bien otro más vale bien vale el ender dragon ahora mismo está a la suya y yo a la mía venga no nos llega solo tenemos un ender pel más espero que no me tire mucha magia vale perfecto otra ender pel bien 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 tiramos ender pel arriba no puede ser ay dios mio lo he roto con ender pel tío vale bueno lo he roto con ender pel tío cosas de usar la hotbar distintas que es lo que os digo tío es una mierda es una mierda ender pel en el 5 tío es que no se que coño estoy haciendo voy a comer manzana de oro que suerte no haber muerto ahí eh eso es gracias a protección 4 que hemos farmeado eh nos persigue un ender man ahora mismo nos va a embestir el dragón no nos da perfecto y porque íbamos full vida con la manzana de oro si no hubiéramos muerto muy bien hecho muy bien hecho muy bien hecho más bloques por favor y nos falta uno nos falta solo uno eh y lo demás es historia cuidado con el dragón vale ender pel en mente hostia tío nos vienen dos endermans a la vez tío vale uno muerto y el otro también venga nos queda solo esto a ver si reposa el dragón creo que está reposando quiero que me ataque y voy a tirar el ender mate acá no me vale no me toca demasiado y ahora si perfecto ahora si uy 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 me gustaría bajar sin tener que gastar nada la verdad a lo mejor por ratas nos cuesta la vida vale perfecto todavía conservo seis manzanas de oro el ender dragon está full vida no lo hemos tocado en todo el momento bueno si con una flecha pero poco más me gustaría matar endermans de cara de cara a posibles problemas que podamos llegar a tener nos vienen dos cuidado con la magia la magia es lo único que nos puede matar ahora mismo así que hay que estar centrados un ender pel perfecto y ahora que ya vamos bien hay que esperar a que se ponga en el centro se ha puesto en el centro vamos a por él venga le bajamos la vida super rápido con el afilado cuatro bueno como veis soy un jugador un poquito experimentado vale le hemos quitado un cuarto de vida perfecto le pusheo con las flechas es que creo que no hace falta prefiero guardármelas por otras situaciones ahora mismo ahora mismo en mente nada simplemente ender pel ya está por si se lían en cualquier momento mucho enderman debería regenerar ¿cuántos me están persiguiendo? vale va a reposar en breves el ender dragon venga ahí le he dado va a reposar en breves reposa reposa le vamos a la cabeza que teóricamente le quita más yo eso no lo tengo muy claro pero bueno vale ahí hay un ender pel ah no no esos son vallas sin más vale joder joder tú media vida está la dragona vale pensé que iba a bajar un poco más le meto una venga ha bajado instant está programada para hacer eso y muerta GG GG lo que hacemos es subir rápido 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 y obtenemos la experiencia que no nos aporta nada pero al menos evitamos que se ponga que se vaya el portal la verdad ahora cuidado que no nos empujen los endermans porque a este tío lo voy a matar vamos instant ¿vale? vale let's go no 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 que no nos empujen que no se empujen no sabía que me estaba atracando la verdad que si nos empujan tenemos el portal al lado ¿no? pero uff ok y el huevo ojito ojito el huevo gimme gimme dámelo dámelo ¿se regenera esto? ¿o cómo iba esto? no se regenera ¿no? puedo ponerme vamos a tener el huevo creo que pocas veces he obtenido el huevo ya personalmente huevito de dragón en mis manos mamá pues GG GG ahora lo que voy a hacer va a ser ir a por elitras y vamos a dar por terminado el challenge la verdad un challenge que ha sido bastante largo yo ya estoy dando por hecho o sea voy a ir a buscar un end city voy a subir directamente el end city ya está no voy a farmear shulkers ni nada porque es que hasta aquí el challenge entonces lo que ahora me queda es buscar un end city y GG no sé dónde está el portal está ahí vale me habré pasado el juego entero con RTX tío a no ser que ahora caiga en el vacío que es una opción tío legítima esperemos que no pase porque a pulsar el shift bien fuerte y a buscar un end city así ¿sabes? como quien no quiere la cosa ¿sabes? como quien no va a coger unas horitas para absolutamente tiramos la enderpearl vale, 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 vale pues nada a buscar un end city yo creo que lo puedo hacer en este mismo clip la verdad lo puedo hacer en este mismo clip estoy al máximo de chunks hostia pensaba que podía subir más chunks ah pues entonces me va me va a tocar explorar la verdad me va a tocar explorar bueno pues gente estoy al lado de tres end cities vale no sé si vamos a poder ver la tercera pero ahí al fondo vamos a acercarnos un poco ahí hay una vale aquí hay otra sin sin ship vale sin lo que vendría siendo verquito y aquí tenemos la que estábamos buscando vale vamos a coger las elitras de ahí quería grabar ya desde aquí el clip ¿por qué? pues porque soy un hombre con clase ¿vale? sin más no tengo por qué dar explicación vale vamos a hacer un pilar lo más cutre que podamos voy a tirar enderpearl ¿no? tengo ya dos enderpearls vamos a ver si puedo mover este enderman así fácilmente hemos conseguido esto sin escudo es que a veces la tercera enderpearl es necesaria y sin gasto vale lo que voy a hacer va a ser descartear la madera ¿vale? y vamos a ir subiendo poquito a poquito ahí lo que voy a hacer va a ser colocar corrientes de agua vamos a aprovechar que tengo dos cubos y así si por lo que sea me caigo me tiran pues que no pase absolutamente nada ¿vale? venga y ni tungu 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 yo creo que así lo tengo bastante fácil para no morir con caída por lo que sea pues si por lo que sea muero por caída ¿vale? vale ya empezamos a subir como veis he cubierto bastante bien todo de agua empezamos a subir muy amable lo malo es que el agua no se ve malas pero es más que por nada por si me glitcheo por algún bloque y lo que sea así que nada subimos a ver si alguna shulker me dispara desde ahí que sería lo suyo que me disparasen subo lo suyo sería que me disparasen si no puedo colar sin que me disparen la verdad me voy a colar por abajo nunca había hecho esto nunca lo había hecho así la verdad wow como se ve por dentro me flipa como se ve la bala de blaze si le quito esto ya no se ve así ah pues me flipa como se ve y por dentro prácticamente no veréis nada uff como ilumina la antorcha esto no termina de iluminar porque no está como en la zona correcta ¿no? entiendo me encanta me encanta pues nada ya podemos recoger las elitras es una pena que ilumine tan poco las cosas eso es un defecto yo creo de esta en concreto wow no hace falta coger esta voy a recoger esta elitra es el último vídeo que hago de esta serie de vídeos de rtx así que espero que os haya molado a los que digáis uy no ha durado 100 días tal soy consciente soy consciente y es que tampoco hace falta alargarlo de manera innecesaria ¿no? en fin y a cabo ya llevamos 3 episodios cumpliendo no me importa demasiado bueno como veis las en city se ven entonces ahora lo que me voy a permitir va a ser miñatura por aquí y tal disfrutármela después de haber completado el reto por fin vale nada espero que os haya molado este vídeo y dejad un buen me gusta vale espero que os haya molado y pues recordad que voy a estar haciendo más series de este estilo de vídeos en un futuro así que darle darle a sub y a la campanita sobre todo si no la tenéis activada así que nada hasta aquí este vídeo y nos vemos en la proximadita a seguirme chao chao